Si amigos, siendo las 6 y 35 de la tarde, en Huaraz, capital del departamento de Ancas, hoy, martes 2 de agosto del año 2017, año del buen servicio al ciudadano, ya cuando los últimos rayos del sol se van ocultando por nuestras montañas de la Cordillera Negra, cuando los ciudadanos ancashinos, trabajadores, estudiantes, van retornando a sus hogares luego de un intenso día de labores y de estudios y estamos inaugurando en esta oportunidad un nuevo segmento de nuestro programa Voces de la Ciudad. Este segmento estará dedicado a conocer de la labor que realiza el programa CISAL, Comunidades Inclusivas y Sostenibles para América Latina, de la Federación Canadiense de Municipalidades en nuestro departamento de Ancas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es el programa CISAL? ¿Qué cosa es la Federación Canadiense de Municipalidades? ¿Qué cosa tiene que ver con este programa Voces de la Ciudad? Bien, para conocer un poquito más acerca de este programa y de esta institución, para ello nuestra compañera Rocío González se dirigió a la Ciudad de Lima, a las oficinas centrales de la Federación Canadiense de Municipalidades, donde conversó con César Bedoya. Él es responsable de la línea de gobernabilidad del programa CISAL. Escuchemos qué nos dice César Bedoya sobre este importante programa de desarrollo. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Te voy a contar lo que es CISAL. CISAL, Comunidades Inclusivas y Sostenibles para América Latina, es una iniciativa de la Federación Canadiense de Municipalidades. La Federación Canadiense de Municipalidades, como su nombre lo indica, es un gremio municipal canadiense, que agrupa casi el 90% de las municipalidades del Canadá. Es un gremio municipal estricto. Representa a las municipalidades canadienses. Es la que hace incidencia en torno a las políticas municipalistas en Canadá. Tiene más de 100 años de existencia, casi como la República Canadiense. La Federación Canadiense de Municipalidades tiene un programa de cooperación internacional por más de 20 años y trabaja en otros lugares del mundo. Sería eventualmente la primera vez que trabaja en Sudamérica. Hace un par de años atrás tuvo esta iniciativa de impulsar un programa, tanto en Colombia como en Perú, que buscara trabajar con sus pares, o sea, con otras municipalidades y con otros gremios municipales. En Perú, con la Asociación de Municipalidades del Perú y también con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Remurpe. Qué interesante esta vinculación que van a establecer las municipalidades del Canadá con las municipalidades de nuestro país. Ojalá sea bien aprovechada por nuestros alcaldes, regidores, funcionarios y por todos los que de alguna manera son beneficiarios de lo que hacen las municipalidades. Pero a ver, escuchemos qué cosa es lo que se propone, qué objetivos tiene, qué alcances, qué enfoque es el que va a manejar este programa CISALO. El enfoque del programa, en general, lo que busca es justamente fortalecer a estos dos actores, a los gremios municipales y a las municipalidades, porque la Federación Canadiense de Municipalidades considera que son actores fundamentales del desarrollo y de la democracia, por el hecho de que son las organizaciones políticas representantes del Estado que son más cercanas a las necesidades de la población. Entonces, una característica de este programa es que lo que se busca es trabajar con municipalidades que operan en ámbitos mineros, tanto en Colombia como en el Perú. Por eso, en el Perú, por ejemplo, hemos escogido trabajar en Ancash, allí donde hay la influencia de dos grandes operaciones mineras, como Antamina y Barrick. Barrick ya en un proceso de cierre y Antamina creo aún en operación por algunos años más. Los cambios que se vienen produciendo en nuestras municipalidades para servir mejor al ciudadano, para cumplir mejor los objetivos que la ley le exige a las municipalidades, demanda también una mejora en las capacidades de los equipos de gobierno, sea de autoridades, de regidores, de funcionarios. ¿Qué estará pensando el programa CISAL en este campo de las capacidades? Fortalecer las capacidades de tanto las municipalidades y las asociaciones de gobiernos locales y los gremios municipales, esto tanto en Perú como en Colombia. Ese es el fin último del programa. Fortalecerlas en al menos dos grandes campos. La gobernabilidad local, la capacidad de gestión local de las municipalidades y el fomento también de capacidades para impulsar el desarrollo económico local. O sea, que las municipalidades tengan esa capacidad como gestores locales. Una capacidad de gobierno, un gobierno inclusivo, un gobierno local orientado por el desarrollo sostenible, por la gestión democrática, transparente. Esto en el campo de la gobernabilidad. Y en el campo del desarrollo económico local, un gobierno local con capacidad de iniciativa para fomentar eso. Porque las nuevas leyes de municipalidades, tanto en Colombia como en el Perú, le otorgan esa nueva capacidad a las municipalidades, el fomentar el desarrollo económico local. Y de otro lado, las asociaciones de gobiernos locales, busca fortalecer sus capacidades de representación de las municipalidades. De representación frente al gobierno central, frente a otros actores como el sector privado, la sociedad civil. O sea, fortalecerlos en su condición de gremios, que representan los intereses, los valores, son la vocería de los gobiernos locales. En el caso peruano, por ejemplo, este tema de la descentralización. Buscamos que los gremios municipales puedan tener esa capacidad, para el caso peruano, repito, recuperar esa bandera. Y poder tener incidencia sobre los actores, los distintos actores políticos, por ejemplo, el gobierno central, para recuperar ese proceso de descentralización. Y los gobiernos locales, tanto a nivel provincial y distrital, en verdad, logren gestionar con mayor nivel de autonomía sus propios recursos, logren poder capturar otros recursos de inversión pública, que no estén condicionados necesariamente a una agenda del gobierno central, sino a las reales necesidades locales. Importantes aportes los que nos vienen comentando César Bedoya, sobre cómo el Estado canadiense, el gobierno del Canadá, pretende contribuir con el desarrollo de nuestro país. Pero, ¿por qué hacerlo a través de las municipalidades, y no de los ministerios, o de otras instancias del Estado, sobre las cuales también hace referencia? Como lo decía, los gobiernos locales, y eso es un reconocimiento general, prácticamente universal, son aquellas entidades del Estado, porque en verdad son parte del ordenamiento estatal, y que están algo así como de cara, de cara muy cercana a las necesidades locales, tanto a nivel distrital como provincial. Y entonces eso los pone en una situación de una gran responsabilidad y compromiso con esas necesidades e intereses locales. Eso de un lado. De otro lado hay que reconocer que siendo así, estas instituciones, esta institucionalidad municipal, tanto en el nivel distrital como provincial, tienen un conjunto de carencias, digamos que las arrastran históricamente, ¿no? Carencias que se refleja en esta noción genérica que se habla de la debilidad institucional. Debilidad institucional que tiene que ver con el nivel de profesionalización, el nivel de adaptabilidad, si se quiere, a las circunstancias locales, el nivel de complejidad, o sea, la capacidad que tiene esta institución municipal para afrontar la complejidad de lo local, porque el territorio más pequeño igual es tan complejo como el territorio más grande. Autonomía, ¿no? La capacidad de gobernar considerando el interés común local y no los intereses partidarios de lo local. ¿En qué se parecen las experiencias de Perú, de Colombia, que puedan tener una identificación con la experiencia que han tenido las municipalidades en el Canadá, que puedan ser útiles para un intercambio entre estas realidades? Yo creo que eso es un... eso es uno de los aspectos más ricos de este programa. El poder alternar en dos países, tanto en Colombia como en el Perú, con un actor fundamental, que son las municipalidades, ¿no? y uno puede considerar, y así deben ser, las diferencias que hay, ¿no? Entre las propias complejidades que tiene Colombia como país y las propias complejidades que tiene Perú como país, y en particular las municipalidades en ambos países. Pero, sin embargo, frente a esas complejidades particulares que podemos reconocer, también podemos reconocer que hay muchas cosas en común. Una primera cosa en común, es una percepción personal, es ese tema que conversábamos hace un momento, que es el de la debilidad institucional. Cómo los municipios, tanto en Perú como en Colombia, tienen que afrontar esa complejidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en Colombia como en Perú, los alcaldes y los funcionarios no necesariamente andan profesionalizados para ejercer ese cargo, ¿no? Vamos, yo no estoy, este, para nada tratando de minimizar las capacidades que pueda tener, por ejemplo, un docente de aula para ser alcalde, pero en Cusco esa es una característica, ¿no? Los alcaldes generalmente tienen como profesores docentes de aula, los funcionarios empiezan a ser ingenieros, entonces, de hecho hay que reconocer que la representación de un alcalde es una representación política, no necesariamente tiene que ser un profesional o como al estilo francés haber pasado por la escuela de gobierno para poder ejercer un cargo público, ¿no? Pero esa es una característica, ¿no? En Colombia y en el Perú no necesariamente hay un nivel de profesionalización para ejercer ese cargo. Nuevamente, repito, no estoy denostando las profesiones, simplemente es un hecho que describo. Y se ven de cara a complejidades bien serias, ¿no? Eso de un lado, de otro los propios funcionarios, ¿no? Eso da la situación, tanto en Colombia como en el Perú. Otra cosa que reconocemos es, por ejemplo, ponemos en marcha un curso sobre régimen municipal y de pronto la evaluación general que hacen los que han pasado por ese curso, que son funcionarios de las municipalidades, es que se dan cuenta de lo que tienen que hacer. O sea, de pronto pasan por el curso, les enseñan, empiezan por enseñarles o por trabajar el tema de la normatividad municipal. Y de pronto caen en cuenta que todo eso me toca hacer. Todo eso les toca hacer, ¿no? Entonces, tú sabes bien que entra un alcalde, salen los funcionarios anteriores, entran nuevos, y entran con todo el ímpetu, con toda la disposición a hacer cosas, pero la municipalidad como ente estatal que es, se debe a normas. En el caso peruano y colombiano, las leyes orgánicas que norman su competencia, ¿no? Y entonces, tanto el alcalde, como los concejales, como los funcionarios municipales, se deben a esas normas. No pueden hacer lo que quisieran hacer, así de sencillo. Tienen que observar no solo la ley, sino todas las normas derivadas de esa ley orgánica que le da vida institucional a las municipalidades. Y entonces, es otra característica de la que podemos derivar aprendizajes, ¿no? Como, por ejemplo, en Colombia y en Perú compartimos el hecho de que los alcaldes no se reeligen. No hay reelección. No hay reelección, ¿no? Entonces, tienen los cuatro años igual de gestión, los cuatro años... Entonces, en ambos casos, el primer año de aprender, el segundo año de empezar a hacer las cosas, el tercer año para ejecutar a todo motor y ya prácticamente entre el tercer y el cuatro cerrar las cosas para pasar la aposta a otro. Eso tiene sus ventajas y desventajas y entonces ese es otro aprendizaje. ¿Cómo trabajar ese tema de lo que es una gestión realistamente tan corta, ¿no? Porque son son en verdad realidades complejas, ¿no? Son realidades, cada una es una realidad compleja. De las características particulares de cada ámbito hay cosas comunes. Una de ellas tiene que ver con... no lo quiero plantear como una incapacidad, pero tal vez vamos a decirlo como una suerte de esdín a lo que es la cultura y la planificación. Alcalde que entra es poco dado, por ejemplo, a formular sus planes. El alcalde que entra no tiene que inventar necesariamente muchas cosas. La norma ya se lo establece. Y entonces los alcaldes tienen que entrar, tomar sus planes de gobierno y te digo esto, tanto en Colombia como en Perú. Tomar su plan de gobierno, convertirlo en un plan de desarrollo municipal, pero no en un escritorio, no contratando un consultor, sino de cara a las necesidades de la población. Eso implica generar los espacios de participación que no se los tiene que inventar, están en la ley. Conseguir los fondos públicos necesarios para poder ejecutar ese plan a través, además, tanto en Colombia como en Perú, de la suscripción de un presupuesto participativo y una vez que ese presupuesto, ese plan y ese presupuesto han sido aceptados, empezar a ejecutarlo también con arreglo a la norma, siguiendo los mecanismos de rendición de cuentos y transparencia. Y yo creo que hay una serie de elementos que pueden explicar esa situación. Uno de ellos puede ser el hecho que el periodo tan corto que tienen como para entrarle a muchas cosas complejas, entonces, no, 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 hay que apurar, agarremos el plan anterior y lo que tenemos un poco ahora y vamos con eso. Tampoco es que la población exija participar, hay una contraparte en ese sentido, eso de un lado. Y de otro lado, que los mecanismos de inversión pública existentes desincentivan los mismos mecanismos que en este caso, por ejemplo, para el caso peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas fomenta, desincentivan la planificación, porque te dicen, bueno, tienes que obras por impuesto, tienes SNIP, ahora ya no, ahora tienes InvierteP, y entonces, eso está pensado para formular los proyectos en función a brechas y entonces, ya de un pepazo te borraste toda la parte de planificación, entonces, los propios mecanismos desincentian, no solo es un tema de que el alcalde desdeña esta cultura de planificación tan necesaria, sino que hay una serie de condiciones de ida y vuelta, y entonces, es un elemento que compartimos también entre Colombia y Perú. De esta experiencia comparativa que nos viene narrando César Bedoya y explicando entre las municipalidades de Perú, de Canadá, ¿cuál podía ser el aporte más importante de los hermanos canadienses a las experiencias peruanas? ¿El de la planificación? Bueno, veamos cómo nos lo explica César Bedoya. Las pocas condiciones necesarias y suficientes como para que las municipalidades incorporen esta cultura en la planificación tan necesaria. Por ejemplo, cuando se interactúa con funcionarios canadienses, porque un componente fundamental del programa es el intercambio entre pares, vienen funcionarios canadienses en su condición de voluntarios especialistas. Este programa no considera traer expertos consultores que son los dueños de la verdad. No, lo que el programa facilita es que haya la presencia de alcaldes, funcionarios municipales canadienses que vienen a trabajar con sus pares. En Ancas, por ejemplo, ahora poco se ha venido trabajando con una voluntaria especialista en el tema de Catastro Municipal. Ella es funcionaria en Canadá encargada de temas de Catastro, no es una experta consultora, es funcionaria en Canadá que hace ese trabajo. Y entonces, aquí, cuando hay la interacción entre estos funcionarios canadienses y los funcionarios peruanos, uno, se dan con la alegre percepción o reconocimiento que comparten los mismos problemas. Tema de la evasión de pago, los mismos problemas. Entonces, solo que en Canadá tiene una manera de abordarlos y aquí otra manera de abordarlos. Hay que buscar en la conversación, si quieres, la mejor manera en ambos casos porque también es un tema de interaprendizaje. No es que los canadienses vienen a enseñar, sino que vienen también a aprender. Bueno, ¿cómo se hace aquí? Nosotros lo hacemos así. Por ejemplo, cuando hemos trabajado planes, amigos funcionarios municipales peruanos se sorprenden porque los amigos funcionarios municipales canadienses vienen con su resumen ejecutivo, tres páginas. Ese es nuestro plan. No necesitamos una enciclopedia que diga el diagnóstico de la época prehispánica. Nuestros días son tres hojas que orientan, ese es su instrumento de gestión que orientan la gestión municipal. Sorprendidísimo. Sí, nosotros no nos vamos a complejizar, son tres o cuatro hojas. Ese es todo nuestro plan y con eso vamos. Y de otra cosa que también se sorprenden es que los alcaldes canadienses pueden seguir 30, 40 años y jubilarse como alcaldes. El real poder lo tienen los concejales, ¿no? Entonces, es todo un ordenamiento del cual se puede aprender bastante. Y entonces, otro elemento que compartimos como aprendizaje es cómo afrontar esa poca o esa débil disposición a esta cultura, frente a esta cultura de planificar y gestionar sobre la base de instrumentos, ¿no? No sobre la base de lo que se me ocurre, lo que es bueno, sobre la base de instrumentos. El tema de la minería es un tema muy sensible en Ancas, así como también la intervención de organizaciones que han concurrido con financiamiento internacional. Eso ha generado una gran desconfianza. En el caso del programa CISAL y la Federación Canadiense de Municipalidades, César Bedoya nos explica cuál es el punto de vista del programa CISAL. Yo creo que ha habido una evolución. Inicialmente, como es natural, el que venga un programa del Canadá que busca trabajar con municipalidades en ámbitos de presencia minera, de hecho, tal vez en unos lugares más que en otros, generó suspicacia. Y esa suspicacia iba por el lado de que, bueno, estos muchachos vienen algo así como a plancharle el terreno a la minería canadiense. Como digo, es natural esa primera reacción. Nadie viene y te toca la puerta y te dice, oye, te quiero ayudar. ¿Y por qué me quieres ayudar? Nada, porque soy, porque quiero ayudar. Nada más. Entonces, nosotros lo entendimos como una reacción natural. Y creo que de eso hemos evolucionado a un punto en el que ya hay un reconocimiento y una confianza en el programa. Un reconocimiento por el lado de que, en efecto, no es una iniciativa que busque plancharle el terreno a nadie. Es una iniciativa que deriva, y eso fue un entendimiento que costó, pero llegamos a él, que deriva de una entidad PAR, que es un gremio municipal en Canadá que trabaja con sus asociados y que ha acumulado una experiencia interesante y que tiene la capacidad de volcarla y de aprender de eso también. El otro es el reconocimiento. El reconocimiento que lo que se busca es mejorar la gestión municipal, reconociendo que hay una serie de situaciones que son naturales a cualquier gestión municipal aquí y en cualquier parte del planeta y que requiere un esfuerzo, un afán particular para hacerlo. Esas situaciones no se resuelven solas. Entonces, si tú quieres una suerte de razonable gestión local, pues tienes que arreglarte con una buena cultura de planificación, con una buena cultura de gestión sobre la base de instrumentos. No, no puedes tú un territorio complejo simplemente gestionarlo con la intuición con la buena intención o con los manejos políticos locales. Tienes que hacer, tienes que desplegar algo así como si se quiere de algún modo ciencia administrativa. Tienes que organizar, tienes que orientar acciones, recursos, entonces tienes que organizar y racionalizar procesos. Podemos ser críticos, podemos ser cuestionadores respecto a la presencia minera y la manera y la manera como se desempeña, pero también podemos asumir otra posición, decir, bueno, hay impactos que pueden ser negativos y esos hay que prevenirlos, hay que manejarlos, pero hay impactos que pueden ser positivos, esos hay que potenciarlos y como gobierno local yo puedo tener un rol protagónico en eso, yo puedo asumir un liderazgo en eso y generar condiciones de beneficio para mi localidad negociando en buenas condiciones con la operación minera, no puedo per se simplemente asumir que todos son impactos negativos y entonces se tiene que ir o tengo que tener una relación tensa permanentemente con la operación, creo que de la interacción, no de la imposición sino de la interacción porque como programa no buscamos imponer una visión de las cosas sino pensar esa realidad, pensarla de algún modo, poder discriminar a ver qué impactos pueden potenciarse y qué impactos pueden prevenirse o manejarse mejor, sean ambientales, sociales, económicos, institucionales, el provocar la existencia de cadenas de valor alrededor de la vida extractiva es una oportunidad, o sea, está en ti no verla o verla, o sea, si no la ves entonces lo que haces es estirar la mano y exigir una serie de cosas que de pronto se van a acabar porque la presencia minera es finita, tiene un momento de existencia no es de por vida pero si lo ves con otra perspectiva de economía de sostenibilidad una perspectiva de sostenibilidad vas a generar más bien condiciones para impulsar cadenas de valor asociadas a la minería que después ya se engancha con una dinámica económica local que permita que eso ya sobreviva en el tiempo sin la necesidad de la presencia minera entonces creo que ese es otro reconocimiento el intercambiar por ejemplo experiencia como en Canadá ha sido en Canadá también que es una zona minera extractiva minera petrolera gasífera los municipios negocian duro con las operaciones negocian duro no es que simplemente se acepta la presencia porque se acepta no las municipalidades en Canadá también negocian con estas operaciones con las gasíferas con las petroleras con las mineras entonces yo creo que por ese lado ha habido un enriquecedor intercambio de presencia de alcaldes y funcionarios de municipalidades canadenses que vienen y le comentan a sus padres yo negocié así este fue mi diagnóstico esta fue mi estrategia de negociación y mira todo lo que conseguí son otros actores los que también tienen que intervenir el gobierno central temas ambientales que ya acceden a las competencias municipales es un trabajo de conjunto pero creo que ese es otro reconocimiento el hecho de que si es posible aprovechar condiciones de esta coexistencia que siempre va a ser complejo si te das cuenta hemos ido de la suspicacia de estos quienes son para que vienen no porque vienen a un reconocimiento ya creo que se valora mejor la presencia del programa CISAL en cada uno de los ámbitos tanto en Perú como en Colombia una gestión municipal sin la participación de la sociedad civil pierde sentido y pierde razón de ser el programa CISAL y la Federación Canadiense de Municipalidades nos explican de qué modo ellos propician la intervención de este sector importante para el desarrollo con la sociedad civil también ha sido interesante la evolución ha tenido casi las mismas características pasar de la suspicacia al reconocimiento hay un mayor involucramiento que es bastante notorio por ejemplo en la experiencia del impulso del desarrollo económico local hay algo que estamos impulsando que es el fondo CISAL el fondo CISAL se impulsa sobre la base de la construcción de organización de una plataforma organizativa que le dé o que le dote justamente capacidades al municipio para impulsar el desarrollo económico local cuando uno escucha fondos CISAL solo es muy probable y eso nos ha pasado que uno se quede con la noción del fondo o sea hay plata para impulsar algo pero en verdad el fondo CISAL lo principal no es la disponibilidad de recursos para poder atender iniciativas de desarrollo económico local eso es importante pero para nosotros lo más importante es a partir de esa experiencia fortalecer capacidades de gestión del desarrollo económico local o sea ponemos el acento en eso y en eso en esa capacidad de gestión tiene un papel importante sociedad civil porque lo que se busca es constituir comités que pongan en marcha estas iniciativas que convoquen que evalúen que se haga el seguimiento y la evaluación a la ejecución de esas iniciativas de desarrollo económico local que son financiadas por este pequeño fondo y ahí hay mucho involucramiento de sociedad civil es un punto en el que sociedad civil se involucra bastante y que es muy interesante el propósito del programa Voces de la Ciudad es contribuir a que la población guaracina a que sus instituciones y los ciudadanos conozcamos experiencias y propuestas de desarrollo sostenible en este caso y en próximos programas seguiremos conociendo el aporte de la Federación Canadiense de Municipalidades y del programa CISAP Instituto de usa